Hoy en Swipcar te presento el nuevo MG EHS, un SUV híbrido enchufable que apuesta por la relación calidad-eficiencia-precio para dar un golpe sobre la mesa en el mercado de los SUV. Pero antes de empezar el análisis de este MG, permítanme recordaros que Swipcar es la referencia de renting del momento, con más de 100 vehículos a la última en seguridad, eficiencia o tecnología. Probablemente jamás hayas oído hablar de esta marca, sin embargo tiene una larga historia. Desde su fundación en Birmingham y hasta su refundación actual por el gigante chino Saic. El MG EHS es sin lugar a dudas el modelo más interesante de su gama actual, formada por este híbrido enchufable y por un coche 100% eléctrico llamado ZS y que se sitúa por debajo en cuanto a tamaño. Y sí, este MG EHS me parece un coche mucho más serio de lo que puede parecer de primeras. Me gusta mucho su diseño, muy sencillo, estilizado, pero con unas proporciones que recuerdan a los SUV más clásicos. Mide 4,57 metros de largo, por lo que es un poquito más grande que los subcompactos como por ejemplo el Seat Ateca o el Audi Q3, sin embargo es un poquito más corto que los SUV de un segmento superior, o por ejemplo el BMW X3. El frontal destaca por su parrilla de grandes dimensiones, con dos faros con luz LED diurna que se sitúan en los extremos como es habitual para incrementar la sensación de anchura. En la vista lateral destaca un nervio marcando bien la cintura y situado en una posición elevada, mientras que en la parte inferior encontramos una zona sin pintar junto con los pasos de rueda, que le dota de un aspecto más robusto. Aunque personalmente lo que más me gusta es esta parte trasera, un poquito más redondeada y terminada con muy buen gusto. Me gustan mucho las ópticas, con tecnología LED y unas formas muy orgánicas y estilizadas. También me gusta mucho la parte inferior, con esta parte de aquí que imita la clásica protección de los bajos de un todoterreno, y con dos salidas de escapes reales, una en cada extremo. ¿Te gusta? ¿Es justo lo que estás buscando? Entra en Swipcar.com para conocer la oferta que te hemos preparado. En el interior este MG EHS ofrece su mejor cara. Me gusta mucho la calidad general que se percibe desde el primer momento en el que entras, con acabados muy buenos, detalles como por ejemplo esta plancha en cuero, buenos ajustes y buenos materiales. Me gusta mucho por ejemplo esta plancha inferior, que imita un acabado metálico, a diferencia del habitual piano black. También me gustan mucho estos asientos, que no solo son espectaculares por su diseño de estilo bucket, sino porque son muy cómodos y agarran también muy bien el cuerpo. En el interior el ambiente roza lo premium, y tiene ciertos detalles que impresionan. Por supuesto, la tecnología está a la última, y encontramos una pantalla táctil de 10,1 pulgadas, y todo un arsenal de equipamiento tecnológico y de confort, como por ejemplo el climatizador de dos zonas, la conexión Apple CarPlay o Android Auto, el techo panorámico de cristal o el portón trasero de accionamiento eléctrico. Lo primero que destaca en estas plazas traseras es su buen espacio interior. Como podéis ver, tengo espacio de sobra tanto para las rodillas como para la cabeza. Además, el asiento es muy confortable y tiene una cosa muy buena, y es que el túnel de transmisión es muy bajo, por lo que cinco adultos podrán viajar aquí dentro. Otra cosa que me gusta muchísimo es que pese a tratarse de un híbrido enchufable y que las baterías están justo aquí debajo, no se pierde ni espacio interior ni sobre todo maletero, ya que alcanza los 550 litros de capacidad ampliables hasta 1.600 litros si abatimos esta segunda fila de asientos, una cifra realmente buena para tratarse de un híbrido enchufable con más de 50 kilómetros de autonomía eléctrica. También es importante hablar de su sistema mecánico, formado por un motor fabricado en aluminio con 4 cilindros 1,5 litros de cilindrada, turboalimentado con 162 caballos y 250 Nm de par. A este motor se asocia otro 100% eléctrico con 122 caballos y 230 Nm de par. En conjunto, 258 caballos y 370 Nm de par, con el que este SUV puede acelerar de 0 a 100 en 6,9 segundos, homologando un consumo medio de solo 1,8 litros cada 100 kilómetros. Su batería de 16,6 kWh de capacidad le permite recorrer 52 kilómetros en modo 100% eléctrico. En definitiva, este MG EHS entra de lleno en la pelea de los subhíbridos enchufables, con una propuesta que apuesta por un interior muy amplio y aprovechable, una gran practicidad general y un confort de marcha muy elevado. Con el renting de Swiftcar puede ser tuyo por mucho menos de lo que esperas, y es que ya lo sabes, el renting de Swiftcar es la manera más cómoda y barata de estrenar un coche nuevo.